hola 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 amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy estamos aquí un nuevo día en el campo hemos venido un ratito aquí en las gallinas casi en una última etapa de subida de aquí ya salen al mercado prácticamente y como ustedes aquí están pudiendo observar tenemos gallinas de distintas líneas y pues prácticamente tenemos en dos proyectos uno que es la venta de gallinas criollas justamente para eso tenemos aquí a las gallinas negras las que son de distintos colores tanto gallos como gallinas pues son las gallinas criollas un proyecto muy diferente a las gallinas ponedoras que tenemos aproximadamente 10 gallinas de línea ponedora las cuales son la gallinita todas las gallinas que yo creo que ya todos conocen las gallinas de línea ponedora son las rojitas con la parte de la cola que tienen un poco de blanco en este caso tenemos un proyecto de 10 aves como están aquí observando como están viendo como están pudiendo acá visualizar entonces amigos acá tenemos un proyecto de gallinas ponedoras como también de gallinas criollas así que ya saben no vamos a darle comer para decirles hoy en que nos vamos a enfocar hoy día lo que estamos dándole de comer nada más es nada más y nada menos viene a ser engorde amigos ahí está como están ahí pudiendo ver ya hoy vamos a hablar un poquito sobre un pequeño proyecto un pequeño un pequeño emprendimiento con las gallinas de línea ponedor amigos como ya les decía tenemos acá dos tipos de proyectos de proyecto unas son de las criollas y otras son las ponedoras entonces hoy vamos a prestar todo nuestro toda nuestra atención sólo en las gallinas ponedoras así que el de las gallinas criollas omitan imagínense que prácticamente sólo están las ponedoras y hoy vamos a hablar un pequeño proyecto con diez gallinas en línea ponedoras como están pudiendo visualizar amigos para empezar con este negocio con este emprendimiento comentarles no que las gallinas ponedoras son un poco más escasas de encontrar o de conseguir cuando estamos en una tienda o cuando vamos a alguna víncula así que eso siempre hay que tener en cuenta amigos siempre siempre si tú quieres emprender con gallinas ponedoras tener en presente que se te va a complicar un poco que se te va a complicar un poco criar gallinas de línea ponedora así que ya saben no ten en cuenta eso eso sería como que dando introducción ya que las gallinas criollas por ese lado tú a cualquier tienda que vas vas a encontrar esta línea de gallinas que son las gallinas criollas pero las ponedoras si tú no consigues lo más probable es que tienes que hacer un pedido no así que ya saben el primer paso para hacer este proyecto es que tienen que comprar de las ponedoras pero siempre yo les voy a recomendar que compren ponedoras recién bebitos amigos a esas 10 ponedoras que ustedes están viendo a las 10 ponedoras que ustedes están viendo ahí en prácticamente comer entre verado con las demás gallinas esas 10 ponedoras yo no las compré cuando estaban a punto de poner huevo yo no las compré medianas yo no las compré recién a las ponedoras que ustedes están pudiendo visualizar amigos nada más y nada menos que los compré de un día de vida amigos de un día de vida así que ahora que ya están cumpliendo cinco meses y medio han empezado a poner huevo han empezado a romper postura no entonces el primer tip el primer consejo es comprarse politos de línea ponedora desde pequeños porque nosotros ahí cuando son pequeños cuando son bebés es donde nosotros vamos a darle el cuidado adecuado para que más adelante todas las ponedoras nos pongan huevo de la mejor manera así que ya saben no tengan eso siempre en cuenta tengan eso siempre en consideración ese punto tengan siempre siempre en cuenta no hay muchas personas que les va a decir comprense ya cuando están a punto de poner huevo pero si tú vas a empezar un proyecto con 10 ponedoras con 20 ponedoras 50 ponedoras hasta 100 ponedoras tú los puedes comprar desde casa ya que te van a salir muy económicas amigos porque sabes por qué te digo porque una ponedora que recién está por romper postura aproximadamente te van a estar vendiendo casi 15 dólares y no conviene no en cambio en una ponedora recién ternita recién nacido un dólar y medio exagerando a 2 dólares amigos la verdad es muy bonito y yo se le recomiendo no entonces el primer consejo cuando tú vas a hacer un pequeño proyecto con ponedoras cómprate ponedoras recién 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 nacidos porque va a ser más fácil que se ambienten al lugar donde estás por ejemplo estas ponedoras se han ambientado bastante bien a este lugar abierto a este campo abierto porque si nosotros traen traeríamos ponedoras ya medianas y han sido criados en una vida diferente les aseguro les aseguro amigos que las ponedoras actualmente se llegarían a enfermar se llegarían a morir así que ya saben no en ese punto en esa parte en ese aspecto siempre siempre hay que comprar unas ponedoras en lo siguiente amigos las ponedoras ustedes van a hacer pues cuando se compran ponedoras recién bebidos recién nacidos van a tener que cuidarlos o van a tener que invertir en su alimento hasta los cuatro meses y medio que es donde rompen postura ellas no ahorita ya les ponedoras con cinco meses ya están poniendo huevo casi todos me faltará una que dos ponedoras romper postura pero ya las demás han empezado a romper posturas amigos entonces yo ya al fin empecé a recibir ingresos no ha sido nada más durante todo este tiempo de los cinco meses ha sido nada más aporte a para ellas para que puedan comer pero ya ahora que prácticamente las ponedoras han llegado a poner huevo recién se va a ver en los primeros ingresos de las ponedoras se han dado cuenta entonces la clave para este proyecto de ponedoras es tener paciencia amigos tener paciencia porque a veces hay personas que quieren invertir su dinero con 20 40 ponedoras desde casa pero no tienen no se dan cuenta o no tienen esa idea de que las ponedoras prácticamente son una inversión hasta los cinco meses hasta el día que pongan huevo no el día que pongan huevo recién ellas nos van a dar los ingresos mediante los huevos amigos mediante los huevos y para eso para que nuestras ponedoras nos dan un buen rendimiento de huevos para que nuestras ponedoras nos dan una buena cantidad de huevos nosotros ya antes de que empiecen a poner huevo durante su desarrollo tendríamos que haberle alimentado bastante bien por eso es que yo les recomiendo que se compren ponedoras desde pequeños porque como van a ser nuestras como va a ser nuestro proyecto nosotros tenemos que alimentarle de la manera correcta saben por qué porque si no lo alimentas de la manera correcta el día que pongan huevo tus ponedoras van a escasear de huevos porque como no le has dado el alimento correcto el cuidado adecuado cuando les tocaba entonces prácticamente las ponedoras como no han sido bien alimentadas van a poner huevos dos veces tres veces a la semana entonces no sirve de nada que sea de una raza ponedora no sirve de nada si tú le has dado un mal cuidado cuando estaba en su etapa de desarrollo en su etapa de crecimiento por eso es que a veces yo no les recomiendo comprarse ponedoras y adultas porque a veces la gente que nos vende lo cría como sea no lo cría así por así no le da el alimento correcto las las vacunas correctas los antibióticos correctos y al final nos dan las ponedoras pero después nosotros a veces el día que pongan huevo no pongan no ponen huevo como debería de ser o como corresponden así que ya saben en este punto tengan mucho mucho cuidado amigos tenga mucho cuidado en este punto en este en este aspecto ahorita ustedes como están viendo como les dije es un proyecto de 10 ponedoras y recién a los cinco meses han empezado a romper postura y ahorita vamos a ver cuántos huevos tenemos ya porque ahorita vamos a ver cuántos huevos estamos recolectando y recuérdense que las de las 10 ponedoras estarán poniendo 7 a 6 ponedoras no porque por ejemplo las más pequeñas todavía no rompen postura por ejemplo una de ellas la que no rompe todavía creo que es la de ella vamos a ver vamos a nuestra cajita vamos a nuestra jabita vamos a ver cuántos huevos recolectamos la verdad no he visto todavía cuántos huevos hay y quiero ver eso no está creo que es la pone ahora que aún no pone huevo esa esa de la vez no sé que es todavía chiquita no es ahora ya todavía no pone huevo pero ahorita vamos a ver si por lo menos por lo bueno por lo menos llegamos a cierta cantidad de huevitos de las gallinas ponen en dos lados este es uno de los lados por el momento hemos conseguido tres huevitos en este en este lado y vamos a ir a ver al otro lado no vamos a abordar con mucho cuidado los tres huevos de nuestras gallinitas todas las que están poniendo pues prácticamente son ponedoras y se nota no se nota el color de los huevos de las ponedoras es muy diferente al de las criollas ya y como les iba diciendo vamos a ver al otro lado y ahorita amigos vamos a ir a buscar al otro lado los huevos de las demás gallinitas no entonces como les decía la cuestión nosotros en nuestro proyecto nuestro emprendimiento de ponedoras lo que ustedes siempre tienen que tener en cuenta es el cuidado de las aves mientras tú tengas un buen cuidado ellas más te van a dar la producción de huevos entonces no todo va a depender de ti también como creador yo creo que nosotros queremos lo mejor para nuestras gallinas y mientras lo mejor sea darle un buen cuidado ellas también nos van a dar como recompensa los huevos la producción de huevos y eso va a ser un beneficio para nosotros así que amigos ya saben hacer un proyecto con gallinas ponedoras de casa perfectamente 10 a 20 pueden hacer en casa es muy fácil y sencillo así que si es la primera vez que estás por acá suscríbete y chao 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 chao